El presidente dijo que el incidente con Cristina Fernández nunca tuvo importancia para la relación entre ambos estados, pero reconoció que lo que dijo fue durísimo. Además elogió el carácter de la mandataria argentina y dijo que no tuvo que aclarar nada. Yo no aclaro nada. Ya aclaré lo que tenía que aclarar. La presidenta me escribió en Twitter diciendo, sí, yo reconozco que soy terca. Y para manejar semejante país, con esa sociedad, tiene un dilema entre terquedad y firmeza. Y eso es admirable porque no hay que olvidarse que somos una mujer y que estamos en un mundo machista. Y si no tuviera ese carácter probablemente la pasen por arriba. Se me ocurre a mí. La necesidad también templa a la gente. Pero... En un momento parece que había un clima bastante áspero entre Buenos Aires y Montevideo por el otro día, presidente. Me parecía a ustedes. Porque ustedes, los periodistas, hacen la juzgada y se dan el vuelto. Van a cobrar ustedes mismos. Los presidentes, él me... No, claro, pero... Cuando tenía una cosa, tenía una agenda que estaba de antes. Este... Más... Curiosamente, funcionaron algunas cosas mejor que antes. Mejor, fue su juego para bueno. Te digo porque el mensaje de la Canciller Argentina era durísimo en su momento. Ah, pero durísimo porque es durísimo lo que yo había dicho. Está bien. Pero esas son cosas que no... En una relación de Estado no tienen la importancia que se le atribuyen. Quien esté gobernando tiene que ubicarse en la conveniencia y en la necesidad de las naciones en las que estamos. No estamos para relaciones públicas. Más bien, las relaciones públicas tienen que estar en el servicio de los objetivos que tenemos. Y no tiene ningún sentido estar... Nos pasan todos los días esas cosas. Yo vi el partido de los muchachos de la Sub-17. Y estaban todos calientes. Hicieron un papelón y hicieron un burrito, ¿verdad? No da para calentarse mucho porque si se pelean los grandes. Bueno, pero... Volviendo a lo de hoy, ¿no significa un reimpulso? ¿O mejores carriles de diálogo con Argentina ahora? Con Argentina tenemos que dialogar siempre. Siempre. El tema es si nos escuchan. Y nos escuchan hasta donde pueden. La situación en Martín García se viene arreglando. Notoriamente. Y tenemos que dar otros pasos. Ahora tenemos que ir al río Uruguay. Y bueno, mañana van a ser otros problemas. Y yo creo que es eterno. Toda la vida...